Hola amigos, hoy hablaremos de un tema muy especial, la familia, y estoy encantado de que mi hermosa esposa Nancy pueda acompañarme. Apenas parece posible, pero el 14 de septiembre de este año, Nancy y yo celebramos 45 años juntos. Y agradecemos al Señor por cada día precioso que nos ha dado. Sí, estos años han pasado rápido, y durante ese tiempo, Dios nos ha bendecido con tres hijas maravillosas y luego con tres muy queridos yernos. Juntos nos han bendecido con 11 preciosos nietos. Estamos muy agradecidos con el Señor y creemos que la familia es uno de los dones más importantes que Dios ha dado a los seres humanos. Todo comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios declaró, no es bueno que el hombre esté solo. Dios formó a Eva a partir de una costilla tomada del cosado de Adán, quien declaró con Leite, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y en la primera ceremonia matrimonial, Dios bendijo a la feliz pareja alentándoles, fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Por supuesto, sabemos que las cosas no siguieron siendo felices, ya que se permitió que el pecado entrara en esta primera familia y afectó a toda la raza humana. Sin embargo, Dios tenía un plan de rescate. Él se preocupa por cada persona y se preocupa por las familias. La esperanza de un Salvador venidero dio esperanza y valor a nuestros primeros padres, y sigue dándonos esperanza y valor hoy. Aunque vivimos en un mundo caído y experimentamos los muchos desafíos que eso conlleva, Dios diseñó a la familia para que fuera una luz brillante para Él. Leemos en el hermoso libro El Hogar Cristiano, espero que usted esté familiarizado con él, la página 11 dice, la sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el éxito de la iglesia y prosperidad de la nación dependen de la influencia ejercida en el hogar. El hogar debe ser todo lo que la palabra implica. Seguimos leyendo en el hogar cristiano. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Por supuesto, no podemos tener el hogar que Dios quiere que tengamos si no tenemos a Dios como el componente principal. Una de las mejores formas de hacer esto en familia es dedicar tiempo por la mañana y por la noche para tener el culto familiar. El culto familiar es un buen momento para involucrar a los niños. Nuestras hijas realmente lo disfrutaban cuando estaban en casa. Háganlo interesante, agradable y no demasiado largo. Canten juntos, lean juntos, oren juntos. Dios puede ayudar a traer paz y gozo al hogar y puede ayudar a todos a trabajar juntos. Cuando pienso en familias y cómo puede volverse complicado mientras hay influencias en tantas direcciones, me doy cuenta de lo esencial que es que los niños se sientan parte de la unidad familiar y que no son solo miembros pasivos a los que se cuida. Involucrarlos en actividades del hogar apropiadas para su edad les ayuda a mantener las cosas limpias y funcionando sin problemas. Y saben, cuando ellos son pequeños, niños quizás no hagan las cosas como ustedes las hacen, pero ellos necesitan la experiencia de ordenar sus juguetes, de tratar de hacer las cosas mejor, de hacer actividades apropiadas. Involucrelos en discusiones familiares. Si los niños aprenden temprano a tener responsabilidades, tendrán un sentido de pertenencia en la familia sabiendo que son una parte importante de ella. Si bien Dios diseñó la unidad familiar, también creó la familia más grande. La familia de Dios, donde todos somos hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia adventista del séptimo día es una maravillosa familia mundial de más de 21 millones de miembros alrededor de todo el mundo. Una de las alegrías que Nancy y yo experimentamos mientras viajábamos a varios lugares, antes de la pandemia del coronavirus, por supuesto, fue experimentar de primera mano la alegría de esta familia mundial de Cristo. Por supuesto, hoy lo podemos hacer también por los medios electrónicos. Poder cantar y adorar juntos y ver cómo la familia de la iglesia mundial estaba ministrando a quienes les rodeaban y compartiendo las buenas nuevas del pronto regreso a Cristo era realmente emocionante. Y ahora, incluso durante estos tiempos difíciles, la familia de la iglesia adventista en todo el mundo se está uniendo de maneras nuevas y emocionantes, animándose unos a otros y alcanzando a un mundo desesperado por esperanza. Y ahora, más que nunca, es tan importante ser un misionero de Ocar. Elena de White nos dice, no todos pueden ir a los campos extranjeros como misioneros, pero cada cual puede hacer trabajo misionero en su familia y en su vecindario. Los miembros de iglesia pueden comunicar el mensaje de muchas maneras a quienes los rodean. Uno de los medios más eficaces es vivir una vida cristiana útil y desinteresada. Esta es una manera maravillosa en la que todos, como miembros de la familia de Dios, podemos unirnos para servirle. Un involucramiento total de los miembros. De hecho, esta semana que viene es la semana de la unidad familiar organizada por el Departamento de Ministerios Familiares de la Asociación General, una oportunidad especial para destacar a la familia, tanto individualmente como iglesia. Pueden encontrar los recursos disponibles en el enlace en la parte inferior de la pantalla. Que el Señor les bendiga y les anime en este momento, sabiendo que tú eres parte de su familia, que tú eres su hijo, su hija, y que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias por crear la unidad familiar, creando una oportunidad para que nosotros, juntos, no solo podamos disfrutar el uno del otro, sino que podamos dar un testimonio maravilloso a tantas personas en todo el mundo que cuando Jesús es el centro de nuestras vidas y de nuestros hogares, tú puedes hacer de nuestras familias uno de los mejores y más poderosos testimonios sobre la faz del planeta. Gracias por escucharnos y Señor, bendice de una manera especial este fin de semana de enfoque en la unidad familiar y que cada día sea de enfoque en la unidad familiar. Todo a través de tu poder, hasta que te veamos venir en las nubes del cielo y estemos en casa por siempre en la preciosa familia de Dios. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.